Música Mi nombre es Luis Casali, soy de Morteros, provincia de Córdoba y voy a presentar un Fiat 125 modelo Mirafiori, modelo 81 que está prácticamente de fábrica, con muy pocas cosas modificadas o arregladas y tiene 74.000 kilómetros, eso es lo importante Bueno, hoy los invito acá a mi lugar, este es un poco mi mundo, ¿no es cierto? Acá tengo un tallercito un poco armado, mis autos, tengo esta coupecita también acá a la par mía y bueno, paso mucho tiempo del día porque esto lo hice en un momento posterior a que dejé de trabajar, donde las prioridades dejaron de ser otras y bueno, me pude armar de estos dos autos y este lugar y bueno, esto es un comienzo, no quiero decir que termine acá por ahí incorporamos otra cosa o cambiamos La coupe no se va a ir nunca, el Fiat es distinto, pero hoy por hoy está integrando el grupito que tengo acá El Fiat Mirafiori venía con ya el motor 125 que es un motor vialbo que para la época era súper adelantado porque tal es así que en algunas categorías de competición no les permitían, estaban homologados de otra forma a los autos que competían porque tenía mucha evolución el motor y se podía avanzar bastante Eran motores muy fuertes, tenían buena potencia para su época y bueno, eran con muy buen rendimiento Cambió todo lo que sea de baguetas, las llantas, el otro, el Fiat 125 común tenía una baguetita cromada a la mitad de las puertas este tiene una bagueta negra debajo cambió algo del tablero, el tablero lo modificaron también y las llantas, las llantas que son unas llantas de aleación con un dibujo muy especial el frente también, las luces son distintas, son luces cuadradas, rectangulares la parrilla, los paragolpes, ha cambiado, digamos ha hecho una evolución ahí entre el 80 y el 81 creo que si no me equivoco salió hasta el 82 o 83 este auto cuando lo vi hablé con el dueño y le dije mira, si este auto está como vos me lo pintás en la foto directamente lo voy a buscar, ni siquiera lo voy a ver estaba a 280 kilómetros de acá, de mi lugar, de donde vivo si me dice, está como en la foto me fui en el colectivo, arreglé el precio con el dueño y me vine en el auto o sea, esa fue la forma de ubicarlo esto hace ya, fue a mediados del año 2018 mi primer profesión, mi primer profesión fue mecánico mi padre era mecánico, nosotros con mi hermano seguimos la profesión de la mecánica después, por unas cuestiones de la vida, yo me fui a otra actividad o sea que venimos de la raíz de la mecánica desde muy abajo o sea, mi padre tenía talla mecánica y entonces todos los modelos de los autos, uno los fue viendo, los fue apreciando en su momento en su momento vos decías, mira que lindo este auto, por ahí te gustaba y este era un auto que siempre me gustó, digamos sobre todo por la mecánica que tiene este auto si bien estructuralmente es paradito, no tiene mucho para demostrar pero mecánicamente es un auto muy bien armado para su época, no? no, hay pocos porque es un auto que es, digamos lo que vos ves en internet, por ahí de este tipo están rotos, podridos, maltratados digamos un auto que no fue cuidado, digamos hay otros modelos de auto que se consiguen en mejor estado en estas condiciones es muy difícil de encontrar realmente y bueno, tiene muy poco manoseo, digamos, cierto? entonces se conserva en el estado que está y bueno, vamos a ver